Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con acercarnos y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tanto morir En tu boca llevarás Sabor a mí No sé si me quedó No sé si me quedó No sé si me quedó No pretendo ser tu dueña No soy nada Y yo no tengo realidad Debilidad Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero ya tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi cuerpo Brillo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez La dama Se entrega el alma Con la dulce y total Renuncia así Y cuando ese milagro Realice El brodillo De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón En el corazón En el corazón ¡Gracias!